Muchos dicen que nació en Puerto Rico, otros dicen que nació en Puerto Rico. Yo diría que... ¿Quién sabe dónde nació? Porque sí, nos juntamos en el último pasado. Julio Jaramillo, lo que grababa era ese tipo de boleros. Fue en los años 50, 60, 25. Y había en Ecuador que cantaban boleros. Lucho Goe, cantó boleros. Julio Jaramillo, cantó boleros. Temeridad, todas las cosas. Julio Jaramillo, grabando. Nuestro juramento, Jessy Díaz Santuzano. Ahora, en que el público obligará, el primero que lo grabó fue... Es el monarca de nuevo. Pero no como dicen que Trujillo no lo dejaba grabar. No, no, no. Esa teoría yo nunca la he considerado válida. Que no grababa porque no, que nada, no, no. No, 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 no. Se dispuso a grabar. Pero yo... No creo que Trujillo, a nadie le prohibió de que grabara lo que quisiera grabar. Ahora, en aquellos tiempos, cuando comenzó la música gitana, hubo vieron muchas gente que aportaron mucho. No lo fue. Varios a nadie. Es policía que canta. Cuando tú no puedas quedá con tu amor. Ya no me interesa, amor. Vagazo, canciones. Y también Melis Meli y la Rodríguez. Pero muchas canciones delito. de José Pablo Gil. José Pablo Gil. ¿Sabe bien? Pero lo que ha sido bien. Pero lo que ha sido bien. Y no soy yo. No lo he dicho. La Rodríguez. Que grabó cantidad de despues bonitas. Hoy, los diálogos, en mis ganados. Ahorizadlo. Yo le hablé. Mi maldad. Mi aventura. No lo loco, pero... Y eso se te iba a decir, ah, habla de que ahora se le ha dado otro copia.